¡Muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor! Y les cuento que estamos cerrando la Semana del Corazón, algo muy importante porque las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte de los uruguayos. Y hoy vamos a abordar este tema desde sus principales factores de riesgo a través de distintos expertos que nos acompañan. Si quieren, vemos los avances. Hoy en Saber Vivir Mejor hablamos de hipertensión arterial con la doctora Nadia Castro. Nos visita el doctor Leonardo Sande y conversamos de la importancia de la actividad física en la salud cardiovascular. Y el músico y comunicador Sebastián Almada nos cuenta cómo es su vida después de un infarto. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. Presenta Pronocal Nestlé Health Science. Perde peso de forma rápida, segura y avalada por la ciencia. Y como les decíamos en avances, es la Semana del Corazón la que estamos cerrando y entre los factores de riesgo más importantes está la hipertensión. Y hoy nos gustaría abordarlo también con la doctora que nos acompaña, la doctora Nadia Castro. Muy bienvenida. Gracias. Ella es prescriptora Pronocal y vamos a conversar justamente de cómo el método Pronocal puede ayudar a personas con hipertensión a controlar incluso la presión en definitiva, ¿verdad? Eso es muy real, sí. Acá en Uruguay se estima que aproximadamente un 30% de la población es hipertensa, diagnosticando la hipertensión cuando encontramos en un paciente una cifra máxima de 140 milímetros de mercurio y a una mínima de 90 milímetros de mercurio separadas en el tiempo. Y es un importante factor de riesgo cardiovascular, como decías tú. Nos aumenta un 30% el riesgo de desarrollar hipertensión. Es decir, cuando nos tomamos la presión, un poco para entender bien, ¿cuáles son los valores normales? Los valores normales tienen que estar por debajo de 140 milímetros de mercurio, la sistólica, que es lo que le llamamos máxima, y la diastólica, que es la mínima, por debajo de 90. Con dos valores que sean mayores o iguales a 140-90, ya podemos hacer el diagnóstico de hipertensión en el paciente. Bien. ¿Y qué significa padecer hipertensión en definitiva, no? Y bueno, la hipertensión es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes y los factores de riesgo cardiovascular son de las principales causas de muerte en nuestro país. Está muy asociado a la obesidad. Nosotros de PRONOCAL hacemos un abordaje asociado a ello, ya que se ve que con un aumento del peso, se ve un aumento de las cifras de hipertensión. Entonces nosotros nos enfocamos en intentar descender este peso del paciente para no solo con ello descender la cifra de hipertensión, sino otros factores de riesgo cardiovascular. La diabetes, el colesterol, que todos van asociados a aumentar el riesgo de morro y mortalidad a nivel cardiovascular. Bien. Así que solo el hecho de tener sobrepeso u obesidad ya puede desencadenar en el paciente enfermedades como estas que son de alto riesgo, ¿verdad? Decíamos recién diabetes, pero la hipertensión es una de ellas. Aunque no necesariamente está asociada al sobrepeso, ¿verdad? No, la hipertensión tiene otros factores de riesgo, pueden ser los genéticos, el exceso de sal en las comidas, el estilo de vida, el sedentarismo. Nosotros también fomentamos mucho la actividad física desde el principio del tratamiento y que el paciente adquiere esos hábitos. No solo los hábitos nutricionales, sino que después también los hábitos a nivel del ejercicio, porque todo va a llevar a un global a que el paciente mejore su calidad de vida. No solo mejora la calidad de vida en las enfermedades que ya presenta, como pueden ser la diabetes, la hipertensión, el colesterol, sino que también prevenimos otras enfermedades que a futuro pueden presentarse. La obesidad en nuestro país es bastante importante en la prevalencia que tenemos en nuestra población. Más o menos un 65% de nuestra población entre 25 y 65 años tiene un grado de sobrepeso. Entonces hay que enfocarnos bastante también en eso para prevenir otras enfermedades asociadas a esa patología. Y lo más importante, Nadia, es que como vos resaltabas, hay enfermedades que pueden prevenirse de alguna forma, mejorando nuestro estilo de vida. Por un lado, el control de peso como fundamental en el ejercicio físico. Y en cuanto a la alimentación, ¿por qué decimos que Pronocal, por ejemplo, tiene un método que favorece a las personas que padecen este tipo de enfermedades como la hipertensión? Claro, nosotros nos enfocamos en varias etapas en el tratamiento. Las primeras etapas nos basamos en el descenso de peso, que es un descenso de calidad. Un descenso efectivo. Y después el resto de las etapas intentamos continuar con el mantenimiento de esos hábitos, siempre acompañados con el médico prescriptor, con las nutricionistas, enfocándonos en no solo mejorar el tema del peso, sino como decíamos, controlar los hábitos, mejorar la alimentación, incorporar la actividad física para que, bueno, mejore la calidad de vida global del paciente. Eliminar las sales es muy importante. Y, bueno, reducir su consumo es bastante importante. Sí, todos los alimentos que uno consume al procesado, digamos, algo de sodio tiene. Entonces, bueno, lo importante sería reducir el consumo que uno le agrega también a la comida. Exacto. Bueno, y por último, rápido, es una enfermedad bastante subdiagnosticada, ¿no? Hay personas que quizás pueden estar teniendo hipertensión y no saberlo. Por lo tanto, el control también es muy importante. El control de la presión es fundamental en todas las consultas. Se sabe que aproximadamente una tercera parte de los hipertensos del Uruguay no sabe que son hipertensos. Por eso es importante en todas las consultas médicas tomar la presión, en el carnet de salud, la libreta de conducir. Siempre que uno tenga algún contacto con el médico, es fundamental tomar la presión. Aprovechar esa instancia. Muy importante, Nadia. Muchísimas gracias por tus consejos y por tu información. Nosotros continuamos en Saber Vivir Mejor. Y te pregunto, ¿has notado que perdiste visión? Quizás, bueno, estás esperando para operarte esa catarata que te impide ver con normalidad. O simplemente querés tener un diagnóstico preciso, no esperes más. En oftalmovisión podés agendar tu consulta en 24 horas. Y me consta personalmente, que estoy con un temita en el ojo, que he consultado a estos grandes profesionales de oftalmovisión. Y allí vas a encontrar, bueno, de hecho, un staff de 12 oftalmólogos especialistas. Ellos tienen modernos consultorios, el mejor blog quirúrgico y toda la tecnología en estudios paraclínicos. Así que no lo dudes, agenda tu consulta, que aún te queda mucho por mirar. En la siguiente nota hicimos hincapié en lo que tiene que ver con el blog quirúrgico. ¡Véanlo! Hola, mi nombre es Betina. Integro un equipo de trabajo multidisciplinario que aborda varias áreas en la oftalmología. Como encargada de blog quirúrgico, mi trabajo es supervisar que todos los materiales quirúrgicos y el personal de blog estén disponibles el día de la cirugía. Nos enfocamos en que el paciente se sienta cuidado y acompañado en todo el proceso quirúrgico. Y continuamos aquí en Saber Vivir Mejor con otra recomendación porque con Farmacia San Roque vivís bien, vivís como más te gusta porque con su programa de puntos accedes a descuentos exclusivos y además sumas puntos que podés usar como forma de pago. Así que acordate que cada punto vale un peso. Adherite ahora en tarjetasanroque.com.uy Comenzá a disfrutar de los beneficios. Farmacia San Roque, vivís bien. En Farmacia San Roque, encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy Y momento de salud bucal también en el programa junto a nuestra queridísima doctora Dayana Startari. Muy bienvenida de Clínica Star. ¿Cómo estás, Dayana? Muy bien, todo bien. ¿Y tú? Bueno, hoy ya me trajiste acá algo bien gráfico porque vamos a hablar de implantes. Sí, exacto. ¿Qué tenemos que saber sobre lo que es un implante dental? Bueno, cuando se pierde alguna pieza dentaria lo que podemos hacer es reponerla por medio de un implante dental. ¿Y qué es un implante? Yo traje acá para mostrar. Un implante es un tornillo, un tornillo de titanio, que lo que va a hacer, vamos a colocarlo en el hueso y va a sustituir lo que es una raíz dentaria. Ajá. Luego de que se produzca el periodo de óseo integración, que el implante se va a adherir al hueso, podemos realizar la restauración, la rehabilitación, que es una corona, que la podemos realizar en circonia o en cerámica y va a devolvernos la función y la estética. Qué bárbaro. ¿Hay algún material mejor que otro, por ejemplo? En realidad los implantes son de titanio. Es un material que es muy biocompatible. No hay en algún paciente una alergia a tal material. Entonces usamos titanio. Lo que sí es importante es que cuando nosotros, ¿cómo saber si un paciente puede ser candidato a presentar a... No cualquiera de CIS puede colocarse un implante. Bueno, en realidad lo primero que vamos a hacer es un estudio a nivel de la salud general de ese paciente. También vamos a hacer un estudio a nivel de la salud bucal. No puede presentar caries, no puede presentar enfermedad periodontal. Y lo importante es evaluar la disponibilidad ósea que tiene ese paciente. Vamos a mandar una tomografía a computada para evaluar tanto en ancho como en altura de ese hueso porque el implante tiene que estar rodeado 360 grados por hueso. En el caso de que haya alguna falta, por medio de procedimientos de regeneración ósea, se puede hacer previo a la colocación del implante. Bien, así que todos estudios previos que nos van a decir si están dadas las condiciones en ese paciente para el implante. O sea, si el terreno es bueno como para colocar un implante. Si se dan esas condiciones, el implante es, digamos, algo ambulatorio. Uno va, se coloca el implante y vuelve a su casa. Bueno, sí. Muchas veces los pacientes nos dicen ni es doloroso colocarse un implante. Bueno, lo que sí, generalmente se dice que es hasta más simple, es un procedimiento sencillo, hasta más simple que una extracción dentaria. Lo que sí, obviamente que sea anestesia, el paciente no va a sentir dolor y luego se van a indicar analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos para hacer llevar de la mejor forma posible el posoperatorio. Y al otro día ya el paciente puede reanudar su actividad normal, ir a trabajar. Comer. O sea, no hay problema con ciertos cuidados, por supuesto, como los todos que hay de acuerdo a una cirugía quirúrgica, pero no hay ningún problema. ¿Hasta cuántos implantes se puede llegar a tener? ¿En boca? En boca. Bueno, en realidad se pueden reponer todas las piezas. ¿Todas las piezas? Sí. O sea, lo que se hace muchas veces es, cuando faltan muchas piezas por un tema de que es un costo elevado, o sea, hay personas que pueden acceder a ese costo, y otras si no, lo que se hace es que se ponen determinada cantidad de implantes, de cuatro a seis implantes por maxilar, y luego se hace una sobredentadura, que se, o sea, se apoya contra los implantes. ¿Y qué durabilidad tiene ese implante? ¿Es para toda la vida? ¿Es por un tiempo? Esa es una pregunta que también nos hacen. En realidad, lo más honesto es que si el implante se colocó de manera correcta y tiene los cuidados adecuados, pueden estar muchísimos años en boca. Van a depender de varios factores, por ejemplo, la calidad ósea, la calidad de las encías, también el tema del tabaquismo, si los pacientes fuman, no fuman. Hay algunos medicamentos que también pueden actuar a nivel del metabolismo óseo, como los bifofonatos, que esos también alteran, carencias de vitamina D, y sobre todo el tema de la higiene. O sea, eso es muy importante, porque el implante hay que cuidarlo como fuera un diente de nosotros mismos. O sea, porque también se puede inflamar la encía alrededor. Es muy importante que el paciente tome conciencia de eso. A veces se piensa, bueno, me coloco un implante y ya está. No me higienizo. No, y tiene que tener controles periódicos también. Una vez por año el paciente debería de ir a controlarse su implante. Exacto. Todo eso va a permitir justamente que esa inversión, además... Exactamente. Cuanto más dure en el tiempo, ¿no? Por supuesto, pueden durar, o sea, 20, 35 años fácilmente. Ah, excelente. Muchísimas gracias, como siempre, ¿eh? Doctora Dayana Startari, por tanta información siempre nuestra consejera. A propósito de la salud bucal de Clínica Estar, un placer. Bueno, y a propósito también de otros temas que son de interés general, hablemos de estética, más en esta época del año, donde uno empieza a preocuparse un poquito más. Fuimos hasta la clínica Fillers y allí, con el doctor Guzmán Lara, hablamos de líneas de expresión. Veamos qué nos dice al respecto. Bueno, en las líneas de expresión, en realidad, hay pacientes que me consultan por las líneas de expresión desde que tienen 20 años, ¿ah? Así que a partir de los 20 años, aunque les parezca que son gente muy joven, ya hay gente que consulta por las líneas de expresión. Las líneas de expresión pueden ser todas las de la frente, que son las que abarcan todo lo que es el músculo, lo que es el frontal, las del entrecejo y las patitas de gallo. Y después hay otras líneas que también se llaman líneas de expresión, que están más en el sector inferior del rostro, que son lo que se llaman los surcos nasogenianos y las líneas de marionín. Estas líneas de expresión, en realidad, se empiezan a tratar hoy en día, a partir de los 25 años de edad, como algo que es estéticamente lindo y también algo preventivo para futuras líneas. La línea de expresión del tercio superior del rostro, las dinámicas que son las que aparecen cuando a nosotros esticulamos, esas las tratamos con toxina botulínica de tipo A o Botox, que es una marca comercial, que lo que hace justamente es dejarnos más linda la piel y que el músculo se contraiga menos. Entonces la piel queda mucho más linda y prevenimos las arrugas, tanto del futuro como mejoramos la que tenemos en el presente. O sea que este sector del rostro se trata con Botox. ¿Hay casos en que se utiliza hielurónico? Sí, hay casos en que se utiliza hielurónico. ¿Cuándo? Cuando de repente son líneas que ya son estáticas, que yo las trato como si fueran cicatrices, y ahí las tengo que tratar con hielurónico. Es una sustancia que es de relleno, entonces relleno estos surcos o cicatrices, y es lo que va a lograr que tenga una piel más hidratada y más uniforme. El Botox no tiene esta condición que tiene hielurónico. Lo que está bueno es que cuando tengan estas líneas que son estáticas, es que vayan con manos expertas a hacerse este tipo de tratamientos, porque ¿qué pasa? La cara es un sector que está muy vascularizado, y al estar muy vascularizado hay que ser muy práctico en lo que es la inyección de la cirugía hielurónica. Entonces el sector de la frente y principalmente en el entrecejo, es un sector de que hay que estar muy entrenado con las agujas para inyectarlos, pero es la manera de alivianarlos. Solo con Botox a veces nos quedamos cortos. Después tenemos lo que se llaman las arruguitas del tercio inferior, todo lo que es perivucal, la región perivucal, que esas generalmente tratan Botox, que muchas personas me dicen, ¿me pones Botox a los labios o me pones un poquito de Botox acá? Eso no es con Botox, es con ácido hielurónico, porque como dije, el Botox tiene una función, el hielurónico tiene otra, que es hidratación y relleno. Entonces lo que son los surcos nasogenianos, se tratan con ácido hielurónico y mejoran notoriamente, y no solamente mejoran el sector donde se coloca, sino todo lo que está a su alrededor. Entonces las arruguitas de expresión que están como por debajo del tercio medio inferior facial, se tratan, como para hablar de manera genérica, con ácido hielurónico. Muchas gracias entonces, y momento también de hacerles una recomendación que nos hace a todos Audical, porque tiene sentido que quieras volver a disfrutar la música, los sonidos de la naturaleza, o simplemente las charlas en familia. Por eso tiene sentido que elijas Audical, porque Audical es líder en soluciones auditivas. No dudes más y agenda una consulta gratuita al número 1-88-99. Tiene sentido. En Audical está la mejor solución para tu audición. Por eso somos líderes en soluciones auditivas. Audical. Tiene sentido que nos elijas. Teléfono 1-88-99. Y momento de reencontrarnos con Alfredo Aguilera, justamente del laboratorio Apifarma, para hablar esta vez de la pitoxina, que es el famoso veneno de las abejas, que tiene tantas propiedades desinflamatorias, como ya venimos conociendo a lo largo de este ciclo. Y Alfredo nos va a contar un poquito más, bueno, desde la aparición de este hallazgo, que revolucionó de alguna manera, podemos decir hasta lo médico, ¿por qué no? Sí, en realidad este capaz que estaría bueno hacer un poquitito de historia. ¿Cómo no? Yo había pedido una imagen que apareció en una cueva que se llama la Cueva de la Araña en España. Ahí está, la estamos viendo. Ahí está. Es una dama que en realidad está colgada de unas lianas y lo que hay ahí en la vuelta son todos abejas. Y esa imagen en realidad tiene miles de años. O sea que... Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Esto dónde me dijiste que es? Eso es en España, se llama la Cueva de la Araña. Y la descubrieron no hace mucho tiempo. Y la pintura es clarísima, ¿no? Cómo ahí la señora estaba colgada, y además es una dama, estaba colgada robándole miel a las abejas. Lo que pasa es que eso que pasó ahí en realidad se dio desde toda la vida. O sea, toda la historia. Los simenópteros, que son las abejas, las avispas, las hormigas, las mariposas, están sobre la faz de la Tierra antes que nosotros, que nuestros antepasados. Entonces, el contacto que hubo siempre fue... O sea, es un contacto desde siempre. Primero le robamos la miel, le robamos el polen, pero además nos hacíamos picar. O sea, en realidad es aguijonear. Esa señora seguro se llevó varios aguijones. Entonces digo, ese contacto que había con el hombre antiguo, lo que aprendimos era que cuando las abejas nos aguijoneaban, en realidad si teníamos algún proceso inflamatorio, que no sé si allí lo tomaban, después mejoraba. De hecho, los chinos, hace 4.000 años, hay registros que utilizaban las abejas haciendo picar en lugares inflamados o doloridos del organismo. O sea que... Es decir, primero tenían que padecer el tremendo dolor de la picadura. Sí. Para después, en esa zona que estaba inflamada previamente, sentir el efecto de ese veneno como favorecedor. Porque es como una contradicción, ¿no? Sí, parece, sí. No te hincha la picadura también. Sí, sí, hincha, sí, sin duda. Por eso. Sí, sí, hincha. O sea, eran dos inflamaciones seguidas. Claro, ahora es el claro. No, no, pero claro, lo que pasa es que después a los dos o tres días bajaba la inflamación de la picadura y también bajaba la otra. De hecho, eso se dio durante miles de años. Claro, sin querer. O sea, se daba de manera natural. Exactamente. Entonces, bueno, de hecho, los chinos empezaron a utilizar esa técnica y lo que hicimos acá en Uruguay fue copiar de esas técnicas y tratar de poner en una crema, un comprimido, un gel, ese producto que ya se utilizaba de manera directa. Para ayudarnos a saltearnos lo peor que era la picadura real de la abeja para ir directamente a la solución, en definitiva. Exacto. Que lo que hace es eso. Sin ese dolor previo, lo que hacemos es lo aplicamos sobre solas inflamadas o doloridas del organismo, básicamente osteoarticulares que estén relacionados con eso, y lo que hacemos es desinflamar y sacar el dolor. Bien. Ahora, yo siempre te hago esa pregunta que en realidad, bueno, no sé si es pertinente, pero claro, mucha gente o es alérgica a las abejas o tiene miedo, ¿no?, a ser alérgica a la picadura de una abeja. Nada tiene que ver con el uso de estos productos. Bueno, la experiencia nuestra, por lo menos en estos 25 años que estamos en el mercado, es que no hay reacciones alérgicas porque la concentración del medicamento es muy baja. Claro. Estamos hablando de un decimal 4 en este, bueno, eso es homeopático, pero digo, en definitiva, es muy poquito de veneno o en un comprimido o en la crema y eso no da para que se hagan reacciones alérgicas. Excelente, Alfredo, muchísimas gracias. La verdad que muy pintoresco, valga la redundancia, el material que nos trajiste hoy para conocer también el origen de estos productos. Ha sido un placer. Bueno, y nosotros continuamos y quiero decirles que, óptica abrioso, no sé qué le está pasando, pero perdió la cordura con esta promo. Te descuenta hasta el 20% en lentes de sol. Sí, ahora, en pretemporada. Andá a ver los nuevos modelos que trajeron para vos y renovate. En óptica abrioso, cambiá la óptica de tu vida. Bueno, y vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, seguimos hablando de la Semana del Corazón, esta vez enfocada en la importancia de tener un peso saludable, porque eso es definitivo a la hora de prevenir factores de riesgo que puedan ayudarnos justamente también a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Vamos a hablarlo con el doctor Leonardo Sande, que en instantes nada más nos acompaña, y nuestro invitado de lujo, mi compañero Seba Almada, que además está de gira con un gran show teatral y que va a estar aquí en el programa también para contarnos su experiencia de vida. Así que no se lo pierdan. Breve pausa y ya regresamos. Ya regresamos a Saber Vivir Mejor en un ratito, la charla imperdible con Seba Almada, y ahora momento también de hacerles una recomendación antes de continuar con otros temas vinculados, por supuesto, a la salud, al bienestar. Y quiero comentarles que llegó la primavera, como se habrán enterado, no por mí, además de ir a tomar un rico helado, les cuento que es un buen momento para disfrutar de los postres que podés encontrar en heladería. Los trovadores, como los canoli, el bombón suizo, Spumoni, que este no lo probé todavía, y ahora tienen el Afogato, un postre bien italiano, donde se combina el café con un riquísimo helado especial, especial para esta época del año. Anda y probalo. Visita a los trovadores y disfruta de una gran variedad de sabores, postres y tortas heladas con y sin azúcares agregados. Y recordá pedir, atención, tu regalito de primavera, no te olvides. Y ya me voy a la barra que nos espera nuestro queridísimo doctor, Leonardo Sande, ¿cómo estás, querido? Muy bien, contento de estar de vuelta acá. Diplomado en obesidad, y él, a propósito de la Semana del Corazón, nos va a hablar justamente de la importancia que tiene que ver para prevenir enfermedades cardiovasculares el peso saludable, ¿verdad? Tener un peso saludable. ¿Y de qué depende, doctor Sande? Depende de la alimentación, pero también depende de la actividad física. Siempre cuando estamos hablando de salud cardiovascular, el ejercicio físico es algo que siempre se habla, claramente mejora la función cardiovascular. Pero, ¿qué factor más importante que tener un peso adecuado para tener una adecuada salud cardiovascular? Yo le explico a los pacientes rapidito. Cuando uno no llega a regar el jardín, ¿qué hace? Apreta la manguera para que salga el agua. Si el corazón tiene que bombear, por ejemplo, sangre para 70 kilos y después tiene que bombear para 100, ¿qué hace? Aprieta las arterias. Eso, por ejemplo, es la hipertensión. Mirá vos. Gran factor de riesgo cardiovascular. Qué gráfico, lo explicaste, me encantó. Sí, lo explico a todos los pacientes. Consulta clásica, los pacientes empiezan a descender de peso, me dicen, le digo, me mareé, estoy haciendo hipoglicemia. Le digo, no estás haciendo hipoglicemia, te bajó la presión y esto es una buena noticia, significa que hay que disminuir la dosis de ati hipertensivo. Pero vamos a hablar hoy de ejercicio físico para mantener un peso adecuado, porque tiene ciertas... No es solo la alimentación. No es solo la alimentación. Vamos a lo importante. Acá se trata de combinar las dos cosas, pero el ejercicio físico tiene un valor. Es fundamental. Yo siempre les digo que para disminuir el tejido adiposo, lo que nos sobra, tenemos dos opciones. ¿Consumimos menos o gastamos más? Si no hacemos actividad física o vamos a estar utilizando, yo no sé si es 50, pero menos en otras posibilidades es real. Pero la actividad física en el control del peso, no es solamente por las calorías cuando vienen los pacientes contentos, Leo, me gasté 350 calorías en elíptica. Y eso no es lo importante. Es el principal factor para disminuir la reganancia de peso. ¿Y por qué? Porque el ejercicio físico tiene esa capacidad de aumentar el metabolismo basal, que es la energía que gastamos por estar vivos. Y eso es el factor que quizás más diferencia hace entre una persona más delgada y una con más tendencia a aumentar de peso. Lo que diríamos en criollo, quemás más. O sea, por haber practicado actividad física ese día, a lo largo del día vas a estar quemando más. Tu metabolismo va a quedar muy activado. De hecho, hay un estudio muy interesante que un día lo voy a mencionar, quizás en otro programa. Se le preguntó al 12%, ese 12% o 15% que solamente realiza un plan de adelgazamiento una vez en la vida. Porque el promedio de una persona con obesidad que 5 o 8 intentos adelgazar en la vida. ¿Qué hacía? El 94% hacía actividad física. Un 95% se pesaba todas las semanas. Pero eso para otro programa. Buenas noticias. No hay que estar todos los días entrenando. ¿Qué dice la OMS? Tres veces por semana, una hora bien entrenada, es suficiente o cinco veces de actividad moderada. Hoy, doctor, me hablás de entrenar y yo te digo, bueno, ¿pero qué es? ¿Es cardio? ¿Son pesas? ¿Es fuerza? ¿Es la resistencia? ¿Qué es lo que es importante sobre todo? Bueno, cuando hay factores de riesgo, ejercitar mejor, digamos. O en las elecciones de eso que vayamos a hacer, ¿qué tipo de actividades? De acuerdo, estoy recordando el último congreso que me fui de obesidad, que el deportólogo dijo, haga lo que quiera, pero hágalo bien. Ejercicio de fuerza y resistencia. Y combinado es lo mejor. O sea, al club se va a hacer sociales después de terminar la rutina. En una hora nosotros tenemos que realizar la rutina. ¿Por qué el ejercicio? No, no está tampoco atendiendo llamadas del trabajo, conversando con amigos. Hay que concentrarse. Mi entrenador me hace dar el celular. Y dice, veo, lo tira en su bolso, estamos para alto. Mucha gente entrena con el teléfono y no tiene la cabeza en el entrenamiento. No es entrenar, música nomás. Fuerza o resistencia es quizás lo que más tenga que ver con el peso. ¿Por qué? Uno, el ejercicio de fuerza y resistencia, que se puede hacer combinaciones de peso y también aeróbico, pero cortitas, aumenta la masa muscular. ¿Cuál es el tejido que gasta energía en este cuerpo? El músculo. El pelo, el cerebro, no gasta tanto. Cuanto más músculo tengan los pacientes, más activo el metabolismo basal, más energía va a gastar. Segundo, el ejercicio de fuerza y resistencia es mejor tolerado por las personas que tienen sobrepeso. Es muy difícil un paciente de 120 kilos hacerlos correr. Tercero, el ejercicio de fuerza y resistencia, los receptores de la insulina. Una condición asociada a sobrepeso y obesidad, por ejemplo, es la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo. ¿Dónde están los receptores de la insulina? En el hígado y en el músculo principalmente. Pero el hígado nos pesa un kilo y medio y músculo tenemos más. Es sorprendente, Soledad, cuando los pacientes empiezan a hacer actividad física y le medimos los parámetros de diabetes, glicemia, cómo mejora todo. Bien, está clarísimo. Ahora, qué importante, porque también vuelvo a insistir, es hacer ejercicios de fuerza, porque el músculo hay que desarrollarlo, no es fácil, y menos a determinada edad. Quiero aclarar una cosa. Cuando hacemos fuerza y resistencia, no estamos diciendo 60 kilos de pecho para todo el mundo. Porque la fuerza y la resistencia dependen de tu tamaño, de tu edad, de tu entrenamiento previo. Fuerza y resistencia puede ser una TRX. En su casa, atadita y ya está. Y quizás un chico joven necesite quizás más peso en el gimnasio, etcétera. Exacto. Es importante que al principio, sobre todo, tengamos una guía, ¿no? Alguien que nos arme esas famosas rutinas. A veces es preferible un entrenador que los oriente que un club grande que se nos pierdan los pacientes. Exacto. Es importante, porque además uno gana tiempo y gana en los objetivos que quiere lograr. Muchas gracias, como siempre. Le ha sido un placer. Bueno, y les cuento que nuestra queridísima doctora Rey todavía está disfrutando de un merecido descanso, aunque ella, bueno, como médica, siempre está participando de congresos muy importantes e interesantes. Ella nos contará cuando regrese. Pero nos dejó un interesante informe sobre hepatitis. Nos explica, en definitiva, de qué se trata esta enfermedad. Véanlo. Presenta Clínica Sande. Abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. ¿Qué provoca la hepatitis? Entre las causas más comunes de hepatitis se encuentran los virus de la hepatitis A, B, C, D y E, cada una con sus propias características y forma de transmisión. La hepatitis A se transmite principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados con el virus. También puede transmitirse por contactos cercanos con individuos infectados. A diferencia de la hepatitis B y C, la hepatitis A no se vuelve crónica y en la mayoría de los casos se resuelve por sí sola en el tiempo. Su incidencia ha disminuido notablemente debido a la amplia vacunación y a mejores prácticas de higiene. La hepatitis B, en cambio, se transmite por el contacto con fluidos genitales durante las relaciones sexuales sin uso de preservativo o con contacto con sangre al compartir agujas o elementos cortopunzantes. Una mujer embarazada que está afectada puede transmitirle la hepatitis B a su bebé durante el parto. Con mucho menor frecuencia, se puede transmitir por contacto con otros líquidos corporales. La hepatitis C se transmite comúnmente a través de la exposición a sangre contaminada. Aunque es muy poco frecuente, también podría transmitirse por vía sexual. La prevención es fundamental para combatir la hepatitis, especialmente la hepatitis A y la hepatitis B, que cuentan con vacunas efectivas disponibles. La vacuna contra la hepatitis B es una de las más importantes, ya que esta infección puede convertirse en crónica y provocar complicaciones graves como la cirrosis y el cáncer del hígado. Ambas vacunas, hepatitis A y hepatitis B, están incluidas en el certificado esquema de vacunación nacional y todos los niños deben recibirla. Los adultos deben consultar su indicación de acuerdo a sus patologías. Por otra parte, no existe vacuna contra la hepatitis C, pero se puede prevenir no compartiendo agujas, jeringas, elementos punzantes con otras personas, usando materiales descartables a la suerte tatuajes, piercings o tratamientos estéticos y usando preservativos en todas las relaciones sexuales. Hoy, la hepatitis C se considera como una enfermedad curable a través de tratamientos cortos entre 12 y 28 semanas que están cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos. Recordar que la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportunos son fundamentales para combatir la hepatitis y reducir su impacto en la salud pública. Muchísimas gracias, doctora Rey. La veo así en la pantalla, la extraño. Bueno, ya el próximo sábado está de nuevo con nosotros aquí en Saber Vivir Mejor. Bueno, qué placer para mí recibir a otro gran compañero como es Seba Almada. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo andás, Sole? Qué raro esto, ¿no? Muy bienvenido. Qué raro. Además, te tengo que entrevistar seriamente. Te tengo que hacer preguntas de verdad. No sé cómo voy a ser. Pero bueno, gran actor, humorista, comunicador. Obvio. Bueno, ya lo conocen, ya está. Músico, pero digamos también, bueno, profesor de música. Ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Sí, ya está. Bueno, Semana del Corazón, Seba. En realidad ya hemos tenido el gusto de que participaras del programa, pero no olvidamos cuando nos contaste en aquella oportunidad que muy joven, Seba, con 39 años, tuviste un infarto. Sí. Y bueno, estamos en la Semana del Corazón y yo creo que siempre es muy importante que la gente también se pueda identificar con personas que hayan atravesado determinadas situaciones, que nos puedas contar tu experiencia personal y tu aprendizaje también de haber tenido que atravesar una situación tan fuerte como esa. ¿Vos sabés, Sole, que tengo una amiga que tiene, no sé, 32, 33 años y le escribo hoy por otra cosa y me dice, estoy internada, tuve una isquemia. O sea, sanan, o fumaban, o tomaban, pasan. Son cosas que a veces, viste que el corazón tiene electricidad y a veces chimbulea ahí un poquito. Obviamente que si uno no se cuida y se te tapan las arterias y todo eso, sos proclive, pero hay gente sana, o ponele que no tiene una vida de excesos y también le puede pasar, que ese es el mensaje que yo siempre doy. Está bárbaro. Yo nunca fumé en mi vida, nunca consumí drogas, tomar en alguna cosa social, pero no soy un tomador. Y me pasó. Y encima 39 años, ¿no? 39 años, se me taparon las arterias por estrés, por un montón de situaciones angustiantes que viví y te puede pasar, viste. No, no, no. Es que me parece que eso está bueno porque yo creo que en realidad uno siempre piensa que hay cosas que no le van a pasar. Claro. Y a veces yo creo que está bueno también tener una actitud a veces un poco más proactiva de decir, bueno, hay cosas que sí pueden pasar. Sí, totalmente. ¿Hasta qué punto vos, hasta ese momento, eras consciente de tu salud? No, era nada consciente. De preocuparte por hacerte los chequeos. Porque a veces tenemos que esperar también a tener un susto para empezar también a actuar en prevención, por ejemplo, ¿no? Es que tendríamos que prevenir. Lo que hace la mujer con los PAP, con los chequeos de las mamas, el varón lo tendría que hacer más. Me parece que lo hace menos el varón. Creo yo, es una estadística que me parece a mí, capaz que estoy errándole. Pero la mujer creo que es más de prevenir, ¿no? Con su cuerpo, de cuidarse, de conocerse más. Se conoce más y previene. El hombre me parece que no. Y después, yo ya cumplí 50, ya a esta altura. Y hay métodos, incluso hasta hoy, para un examen de próstata, que con un examen de sangre te sale. Entonces, está bueno. Hay que hacer los chequeos siempre indicados, además, a determinada edad. Sí. Ahora, vamos a recordar, yo sé que no es lo más feliz, pero vamos a recordar aquel episodio del infarto. Es feliz, porque estamos hablándolo. Totalmente. Pero bueno, ¿sabés lo que me parece importante? Conocer un poco más la sintomatología, ¿no? ¿Qué puede estar ocurriendo días previos, no? Ese mismo día que termina, bueno, ocurriendo el infarto. Porque a veces también falta información en ese sentido, ¿no? Totalmente. Contanos un poco cómo fue esa semana en la que ocurre el infarto, ¿no? Porque además estaba jugando al fútbol. Una semana antes, a mí me... Es increíble. A mí me dolió acá. A ver, digo, tengan en cuenta eso. No es que, ¿viste? Que mucha gente es... El síntoma es, se me durmió el brazo izquierdo. Me dolió. A mí me dolió acá y acá. Que yo lo asocié a algún esfuerzo cuando uno hace pecho, ¿viste? Con algún ejercicio. Yo en esa época incluso hacía mucho deporte. Jugaba al fútbol dos veces por semana, una hora y media. Iba al gimnasio. Hacía ejercicios de pecho para fortalecer los músculos de la espalda. O sea, me agarró en una etapa que yo estaba haciendo mucho deporte. Claro, muy activo además. Exacto. Sí. Una semana antes sentí eso. No sentí más nada. Me preocupé, pero pensé que era algo muscular. Y a la semana, mis síntomas fue... Esa semana nada. Mis síntomas fueron rarísimos. Fue como una gripe. Yo tenía... Me sentía como engripado. Pero no me dolía la garganta, pero sentía como que me estaba engripando. Y fui... Digo, por eso digo que pinché en la gomería, porque fui al sanatorio alemán, que era socio de esa obra social, digamos, y ahí infarté adentro, mientras me estaban haciendo los estudios. Ahora, Seba, ¿no fue que vos estabas en un momento también con alguien que te dijo no te veo bien, ¿por qué no vas al médico? Yo estaba... Porque eso que también le hacemos con nosotros mismos, ¿no? Ay, bueno, no debe ser grave. Descanso y se me pasa. Que uno como que a veces busca excusas para no atenderse. Bueno, esa semana antes, cuando a mí me pasó eso jugando al fútbol, un amigo que es conocido, es uno de los idia curiaquian de Valderrama, Emanuel Orvilliver, fue el que se asustó y me dijo vamos ya y te llevo al médico. Le digo, no, Ema, dejá. Ya se me pasa. Y me quedé al lado de un arco un rato. Se me pasó. Y volví a jugar. Mirá la inconsciencia, ¿no? Volví a jugar y no me pasó más nada. Y cuando terminó el partido me dijo de vuelta, yo te veo pálido, anda al médico. No, le dije, quedate tranquilo. Es que es atípica, ¿no? A la semana fui. Pero fui justo. Fui justo. No sé si está marcado esto que tenía que ir ese día. Bueno, así que ya en el sanatorio es cuando se produce el infarto. Sí. ¿Y qué imágenes tenés de lo que fue ese momento? Horrible porque de la nada ese. O sea, se me empezaron a dormir estos dos dedos mal. Mucho dolor estos dos dedos. El brazo y una puntada en la espalda. Y ahí ya, para mí era una contractura. Para el cardiólogo dijo, estás infartando. Y ahí salieron corriendo al quirófano. Corriendo, corriendo, porque empecé a hacer convulsiones. No tenía casi pulso. Fue todo muy rápido. Y vos consciente, además, en esas distintas distancias. Yo consciente y veía, viste, pasar como en las películas que la camilla va rápido y ven pasar las luces. Sí. Me habían hecho una vía central. Es feo de contar esto, pero una vía central para mandar medicación ahí. ¿Y qué sentís miedo en esos momentos? ¿Que no te da el tiempo? Bronca. ¿Bronca sentías? Sí. Mirá lo que pensaba, ¿no? Yo venía de hacer una temporada con un productor muy famoso en Argentina. Me quedó bebiendo mucha plata. Y yo en la camilla, corriendo al quirófano, decía, yo me voy a morir. Que no caiga nadie. Pensaba eso. Que tengo una hija chiquita. Que soy buena gente. Que mis amigos me quieren. Y este hijo de... ¿Vive? ¿Que cagó a un pueblo? Eso pensaba yo. Qué increíble, ¿no? En ese momento. Bronca tenía. No tenía ni miedo. Estaba como entregado. Dije, está, me muero, ya está. Pero me daba bronca morirme yo, que no le había hecho mal a nadie. Pero es que además uno no controla, ¿no? Lo que puede llegar a pensar. No, claro. Pero en ese momento te agarró por eso. Sí. Y cuando, bueno, te recuperás, o sea, despertás en un momento y te cuentan la historia. Te cuentan la historia y después de ahí es un periodo de, yo te diría, un año de mucho miedo. A ver. Porque te duele una uña y decís, uy, otro infarto. O sea, ¿entendés? Tenés calor y decís, uy, ¿por qué tengo tanto calor? Y ahí ese año era 12 de la noche estar acostado y, che, le decía a Mariela, ¿me llevas al alemán? Sí, obvio. Claro, el pánico a que te pueda volver a pasar. ¿Y qué te decían los médicos? Porque vos te habías pasado tan joven, con 39 años. Los médicos te dicen que cualquier síntoma que vuelva, lo que pasa es que cada vez que volvés, hay gente que lo debe de sufrir eso, no es que llegás y te dicen, ah, no tenés nada. Claro. ¿Al tener ese antecedente? Tenés que estar 5 horas ahí porque te hacen enzimas cardíacas, la sangre, te miden todo, te dejan enchufado. Entonces, tenés que fumar ese periodo de 4 o 5 horas de estar ahí en observación. ¿Y hoy qué tenés? ¿Un stent? Cuatro stent tengo yo puestos. Pero ando perfecto. Pero eso no te limita en nada, es decir, tampoco hay que tenerle miedo a esas cosas. No, ya no. El miedo lo perdí hace muchos años. ¿Y los médicos te llegaron a dar algún consejo? ¿Alguna indicación que vos en ese momento tomaras conciencia e hicieras caso? ¿O qué pasó ahí? En mi caso, lo único que me recomendaron fue caminar, tratar de no tapar las arterias con porquería comida, porque, digo, tenía mi historia clínica y sabían. Vos al médico no le podés, es como mentirle al psicólogo, no vayas. Yo al médico no le puedo decir, no, yo no consumía drogas y consumía drogas. Le tenía que decir toda la verdad. Y como le dije, doctores, nunca probé la droga, nunca fumé. No fumo, claro. No fumo, nunca fumé. O sea, no. Entonces, el consejo fue caminar y, importante en mi caso, no te hagas mala sangre. Ah, esa es la más difícil. Pero para cualquiera. Para cualquiera. Pero ese fue el consejo de los médicos, no te hagas mala sangre, ponete teflón que todo te resbale y disfrutá. Y el estrés, en mi caso, el estrés es, vos que me conocés, cuando no suena el teléfono me estreso. Cuando tengo mucho trabajo, que vos sabés que yo ando todo el tiempo. Sin parar. No me estreso. Y una energía, porque lo que tenés también es una energía que es impresionante. Ahora, Seba, no quiero dejar de nombrar Tertagua, porque es un éxito internacional. Ustedes andan por toda Argentina, por todo Uruguay. Bueno, ahora estamos ya empezando octubre. Qué próximas fechas, porque está buenísimo el show, excelentes críticas. La verdad que es para matarse de risa. Tenés que verla, porque vos no la pudiste ver. No, pero yo tengo ahí mis fechas seleccionadas de posibles. Bien. Porque tengo oportunidades varias, ¿verdad? Contanos que van a estar. Tenés oportunidades. Bueno, hoy de noche en el Enjoy están. Hoy en el Enjoy. Espectacular. Espectacular. Mañana estamos en el Bastión del Carmen, en Colonia. El miércoles nos vamos a Bolivia. Hacemos... Ah, también en Bolivia. Y destinos varios. Sí, Bolivia dice que está todo agotado. Ya en Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz. Que ahí hablé con el médico por el tema de la altura. Ajá. Porque digo, tengo cuatro estén, voy a la altura, me quedo dos días en La Paz. Y después volvemos a Uruguay, hacemos Minas, Rocha, Durazno, Florida, Flores. Y Montevideo tiene alguna fecha en noviembre, ¿no? Montevideo, 17 de noviembre, viernes, 17 de noviembre, volvemos al metro. Perfecto. Única fecha. Bien. Nos vamos a Asunción del Paraguay cuatro días también, pero las fechas de Uruguay son esas. Bueno, Tertagua, con Pachu Peña, con José María del Torti. No sé lo que es el éxito de Tertagua, Sole, no, 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 no. Un éxito, pero... Y ustedes se ven divertir como locos. Como locos. Y estás en el espectáculo. Estoy... Tengo una participación. Tienen una participación. Ah, quieren saber cuál. Vayan a verlo. Vayan, vayan a verlo porque va a ser impresionante. ¿Sabes que la gente se muere de risa? Es mi revelación. Se muere de risa con lo que hiciste, te lo juro. Va, venía... El 17... Vaya, vayan a verme a mí, no a ellos, ¿eh? No, obvio. Pará, el 17 de noviembre venís al metro. Por supuesto. Ah, perfecto. Ya lo agendé ese porque además vi el cartel, todo me encantó. Bueno, tenemos un regalito porque has tenido la delicadeza de venir al programa. Por favor, mi amigo Luis Brioso. Unos lentes de óptica Brioso. Mirá que lindo. Que los disfrutes. Por favor, vamos a mostrar. Y bueno, mucha salud, que eso es lo importante. Y qué buen programa sé que hace ese Máximo 90, ¿eh? ¿Viste? Que sale los sábados. Está muy bien la chica esta, está muy bien, ¿no? Está muy bien esa chica, sí. A las 21.30 los esperamos juntos en Máximo 90 aquí por Canal 10, el canal uruguayo. Pero mientras tanto nos despedimos. Muy bien te quedan, ¿eh? Vamos, Brioso. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Buen fin de... Máximo 90.